La Gobernación del Cesar y el Ministerio del Deporte entregaron a 11 municipios del Cesar una implementación deportiva lo cual servirá para desarrollar el programa Escuelas de Formación para Todos que beneficiará a 440 niños entre los 7 y 12 años de edad. En total son 7 deportes dentro de los que se destacan fútbol, fútbol de salón, voleibol, baloncesto, béisbol, canotaje y patinaje que se desarrollarán en cada municipio de acuerdo a las fortalezas deportivas lo que permitirá enfocar el inicio de la actividad deportiva a los niños en deportes consolidados en esas zonas. El programa se fortaleció gracias a la contratación de un equipo interdisciplinario conformado por un médico, una psicóloga, un coordinador de programa y 11 formadores, uno por cada municipio que desarrollarán las actividades en cada zona. En total fueron 320 millones de pesos los aportados entre el gobierno del Cesar y el Ministerio del Deporte de los cuales el 70% fue realizado por el Ministerio del Deporte y el 30% por la gobernación del Departamento del Cesar a través de Ser Deportes.